Los estilos de moda se han convertido también en una vitrina para los grandes actores de Hollywood. Y es que, ¿quién mejor que ellos para vendernos el universo? Por eso hoy en Trencilate tenemos 5 actores o actrices que han deslumbrado sobre la pasarela. Número 1. Makulai Culkin. Aunque su fase más conocida sea como Kevin MacAulay starring Home Alone, cabe destacar que este 2022 la familia Culkin volvió a ser trending topic por el personaje que interpreta a su hermano mayor, Kieran Culkin, en la serie Succession. Y fue en ese momento cuando Hollywood Boulevard le dio la oportunidad a sus fans para que lo conocieran en esta faceta de papá en Hawái. Y aunque no lo creas, el aclamado actor ha hecho lo suyo en la pasarela luciendo increíble, muy al estilo de Gucci, ocultando sus manos en los bolsillos y con unas gafas en color sepia. Luce increíble, ¿no crees? Y la verdad es que como modelo lo hace muy bien. Número 2. William Dafoe. Desde que el actor asumió su papel como el Duende Verde en la franquicia actual de Spider-Man de Marvel, los fanáticos de Instagram han retomado sus sesiones de fotos más icónicas. Gracias a los archivos de moda hemos podido revivir los momentos más fashion del actor. Recordemos que Dafoe apareció en la pasarela Otoño-Invierno del 2012 de Prada, con un look que todavía sirve como punto de referencia hasta nuestros días, debido a los detalles contemporáneos de doble botonadura. Y por su corta temporal. Y es que nunca me duda que su porte es excepcional. Número 3. Wendeline Christie. La actriz de Game of Thrones delumbró en la pasarela con un impresionante diseño de Tomo Kuisumi. Durante la Semana de la Moda de Nueva York en febrero del 2019, el innovador diseñador de vestuario con sede en Tokio organizó un desfile estilo guerrilla en la tienda insignia de Marc Jacobs. ¿Y quién mejor para modelar sus volantes a arcoiris que la escultura a la estrella de Game of Thrones? Smokey Eyes aplicado por las expertas, manos de Pat McCarty y cientos de metros de Toole fueron todo lo necesario para llevar a la famosa actriz a la pasarela. Y aunque pocos lo saben, la estrella ha tenido otras experiencias como esta en la moda. ¿Tú lo sabías? ¿La silleta de la lista es una de las hermanas más queridas de la actuación? Sí, nos referimos a Elle Funny. Y así como sorprende en la pantalla, también lo hace en la pasarela. Pues se robó los reflectores en el desfile Otoño-Invierno 2018 de Miu Miu, el primer conjunto de pasarela de la entonces joven de 19 años. Consistía en un abrigo gris de bucle y cuero, tacones plateados y mucha actitud. ¿Fanning ya era una auténtica musa de Miu Miu? En ese momento estaba con buena compañía. Adwa Boa, Georgia Madjager, Slick Wood y Eddie Campo se unieron a ella a la pasarela con looks inspirados en los años 80. Y sin pensarlo dos veces, lucieron increíbles. Por último, Judy Turner-Smith, que regresó a sus orígenes con Gucci. Así es, la actriz de Queen & Slim antes era modelo a tiempo completo. Y tras una pausa decidió regresar a sus orígenes sobre la pasarela. Esta vez gracias a Gucci. El director creativo de la marca italiana, Alessandro Michel, le pidió a la actriz que se uniera a otras grandes estrellas, como Phoebe Bitter, Jared Leto, por mencionar solo algunas, en el Hollywood Boulevard, para así celebrar el Gucci Love Parade. En el mismo evento que te contamos que participó nuestro querido Makula Kulkin. Y lo logró en grande con un atuendo en tonos vibrantes y cargado de plumas y medias de red. Estas fueron solo cinco celebridades que han roto esquemas en las pasarelas. Pero sin duda alguna, esta lista de actores de Hollywood que se han vuelto íconos de la moda es interminable. ¿Tú a quién agregarías este video? Y si quieres ver más contenido como este, no olvides compartirlo con tus amigos. Y recuerda que Trencila lo haces tú.